Feliz Navidad, próspero año y felicidad I wanna waste you a Merry Christmas I wanna waste you a Merry Christmas I wanna waste you a Merry Christmas I'm not happy on my arm Me la estoy inventando toda Ya estoy aquí ¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo lleváis la semana? Pues hoy os traigo un vídeo de este pequeño maquillaje que me he hecho de tutorial para Nochebuena No sé si es este el que me voy a hacer esa noche Pero os lo voy a enseñar, ¿vale? Así que os dejo con el vídeo Aquí estoy con mi nariz como rudol porque me acabo de tocar un granito Y bueno, voy a peinarme para que veáis como lo hago Me habéis preguntado alguna en los comentarios y ya de paso lo voy a contestar Que porque tenía el pelo así me parece que en el vídeo de un bossing Lo que hago es que como lo tengo tan quemado, por así decirlo Pues en vez de echarme espuma, que cuando lo hago con espuma es el mismo procedimiento Mientras me lo estoy secando me voy haciendo así y se me queda así Vamos a empezar con el tutorial Tengo que decir porque si no me va a dar algo que tengo una mano hecha porque me saqué el curso de uñas y estoy empezando a hacer uñas Y la otra no, ¿vale? Porque me resulta más difícil y por motivos de trabajo no me da tiempo Me la tengo que quitar y en esta es en la que practico, ¿vale? Para que no digáis que hace la ridículo con una mano hecha y con la otra no Pues por eso es Voy haciéndome las particiones más o menos a ojo porque ya lo tengo controlado Bueno ya estoy terminando como veis Y voy a empezar con el maquillaje que me voy a dar la base porque si no el vídeo va a durar una eternidad Y empiezo a partir de la base, ¿vale? Luego te lo puedes recoger, ser una vieja, etcétera Bueno ya sabéis que lo primero que voy a utilizar es mi super paleta para hacerme correcciones de NYX que me encanta Suelo utilizar este color para hundir y este para dar luz, bueno a veces este también, así que vamos a ello Es increíble, pero cuando hago tutoriales de maquillaje justo es cuando me toca depilarme el bigote y las cejas Y no me ha dado tiempo, así que lo siento mucho Pero el día que os hagáis o recreéis este maquillaje pues os quitáis el bigotillo y eso Bueno os voy a contar una cosa mientras me maquillo, aunque seguramente que escuchéis ruido porque como siempre pues estoy en un momento de trabajo Y no puedo tampoco decirles que se callen Me habéis preguntado en los comentarios algunas cosillas y voy a aprovechar ya que estamos haciendo un tutorial de maquillaje para responderos Me preguntáis que donde me saqué el curso de maquillaje y que donde he estudiado Empecé hace dos años, me lo saqué, mi primera escuela se llama Asociación de Maquilladores para Cámaras y Focos Para cine, televisión y teatro Y la verdad es que salí muy contenta de la escuela, no me dio tiempo a hacer prácticas Porque justo me puse a trabajar y no podía hacer prácticas porque necesitaba money Así que me hice un máster en otra escuela que se llama Tachi Que si necesitáis información me lo ponéis en los comentarios y yo os cuento un poquito más profundamente Y allí pues nada, hice un máster de peluquería, de maquillaje y de estilismo Así que a raíz de eso tuve la suerte, una amiga me echó un cablecillo Y me metió en un programa que se llama Youtuber, vamos fui el primer día a maquillar que estaba súper nerviosa Porque me tocaba maquillar a Paco León, mi primera vez, era como que me quería morir Estaba súper nerviosa, temblaba, he de reconocer que tenía retortijones el día anterior Es en el programa que estoy trabajando La verdad es que el por qué empecé y por qué me llamaba tanto el mundo del maquillaje No me vino así de la nada Simplemente, como ya he comentado en el vídeo de 50 cosas sobre mí Dije que he estado trabajando en televisión durante muchos años Yo hace tiempo, hace ya pues bastantes años, no voy a decir cuánto Me saqué un curso de interpretación Pero bueno, al final estábamos haciendo, estaba aprendiendo más En la tele trabajando, en las series que en ese momento estaban físico-química Que lo que me estaban enseñando en la escuela Y he estado muchos años, lo he intentado, he hecho casting Pero llegó un momento que me cansó, estaba harta de intentarlo, de intentarlo Y no quiero decir con esto que no hay que intentar las cosas Al revés, hay que intentarlas a muerte Pero bueno, no sé, me cansé de pasar frío, de pasar calor Porque no os penséis que todo es de color de rosa Y dije que tenía que estar en cine, en teatro o en televisión Como fuese, o sea, me gusta todo Me da igual ser actriz O sea, no que me da igual, pero quería ser actriz Y si no sería ayudante de dirección, de producción Y en este caso, bueno, pues me decante un poco más Por maquillaje Que igualmente, pues desde pequeña Yo creo que todas las chicas indagamos ahí Comprando material Y haciendo nuestros primeros maquillaje Un poco a nuestra manera Porque no sabemos hacerlo De forma profesional La verdad es que es un mundo precioso Yo creo que difícil Pero vamos, que si queréis ser maquilladora O sea, como a cualquier profesión Hay que luchar y hay que pelear No se puede decir Ay, es que lo mismo, luego no trabajo en teatro O en cine o en televisión Y acabo en una perfumería Da igual O sea, si lo importante al final Es enriquecerte tú misma Y tú misma, que no sé hablar Y que te guste hacer Pues eso, lo que haces Que disfrutes de lo que haces Ya tengas mejor trabajo, ¿no? Porque yo, si en algún momento No tengo trabajo como maquilladora Igual voy a seguir practicando Y voy a seguir aquí con vosotras Dando la tabarra Bueno, lo siguiente que voy a utilizar Es la misma paleta Que... La misma paleta que os enseñé El otro día de Miss Pero es la que más me gusta Porque tiene este tono rojo Que me encanta Ahora viene la parte Que mola Que vamos a poner glitter Por todas partes Que como veis Ya esté llena de brillantina Yo voy a usar este de NYX Ya lo sabéis Que me gusta mucho He de decir Que el eyeliner Da mucho por saco, ¿eh? Porque hay veces Que sale perfecto Y otras veces De verdad Bueno, ahora vamos a poner Un poquito de glitter En mi caso Lo voy a poner rojo Porque Es el color que representa La Navidad O eso creo yo Y en mi casa Viene Papá Noel Así que Por si acaso Yo me voy a poner el rojo A ver si así Me trae Algún regalito de más Es como veis Se me ha caído Todo por la cara Ahora nos pegamos Un brochazo Y retiramos Todo Falta para mí Lo más importante Que es ponerme Las pestañas Así a tope Ah, se me ha metido Algo en el ojo A mí siempre me gusta Ponerme el labio Un poquito más de cara No haya venido arriba Con el grosor Pero bueno Creo que me ha picado Un mosquito aquí Y voy a tener ahora Toda la frente roja Voy a utilizar El labial SMLC20 Copenhague Sí, se ve mazo Bueno Pues eso A mí os juro Que me pone Maquillarme los labios Otra cosa no sé Pero yo que sé El eyeliner Le puedo tener más rabia Y tal Pero los labios Es algo que me pone Y para terminar Yo quiero darle Un toque dorado A este labio Que tanto me pone Así que con un poquito De sombra Que yo he elegido Esta de NYX Porque me encanta Esta de arriba La dorada Me voy a poner Un poquito así A toquecitos En el centro Del labio Y seguramente Es que en el vídeo No se vea ni una mierda Pero queda muy bonito He dicho que iba a poner Un poquito Y me he venido arriba Así que ya Me lo pongo por todos lados Me estoy pasando Parece que tengo El morro Como un chocho Chocho Termino poniéndome Un poquito de colorete En la mejilla He elegido Un color anaranjado Creo que no voy a hacer Mucho más La 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 Porque me encanta Ahora faltaría el vestido Que voy a probármelo Y os lo enseñé Y aquí estaría yo ya Preparada con mi vestidito Que se me va a salir todo Con mis flecos No tengo mucho espacio Para enseñaros Pero voy a ver si me puedo Hacer una fotito Para que veáis El look entero Que con las uñas Me queda muy bien Y hasta aquí El vídeo de hoy Que espero que os haya gustado El maquillaje Que me dejéis en los comentarios Como os habéis maquillado O me dejéis vuestras cuentas De Instagram Para seguiros Y para echarle un ojo Pues eso Que no os olvidéis De suscribiros al canal Manitas arriba Si os ha gustado el vídeo Si no os ha gustado el vídeo También manitas arriba Y que paséis una feliz noche La del 24 La del 25 La del 30 La del 31 Y todas Que os quiero Gracias por estar aquí Feliz Navidad Ande, ande, ande La marimorena Se me ve la etiqueta Ande, ande, ande Que es la noche buena No puedo quitármelo Con etiqueta Por fin